Todo el día en silencio, solo el viento del bambú, solo el viento. El viento del bambú. 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 Olor a miel. El viento del bambú. 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 A punto de romperse el brillo de la nieve sobre el bambú. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. A punto de romperse el brillo de la nieve. Gracias.